¡Hizo así! ¡Hacía risa! ¡Hacía risa! ¡Hola! ¿Pero qué no lo quiero decir? ¿Qué onda gente? Bienvenidos sean todos a este nuevo video. Aquí les estaré contando mi experiencia viajando por primera vez fuera del país y la primera vez viajando en avión. Como ya lo vieron en el título, fuimos a Colombia. Espero les guste este mini vlog, así que ya saben qué hacer. Aquí lo que vinimos es a comer, así que empezamos con los típicos buñuelos como yo. O sea, buñuelos, ¿entendiste? Bueno, un chiste rancio que por cierto estaban muy buenos, la verdad. Después me chingué un caldo y res acompañado de un tamal que no lo grabé, pero aquí les dejo la imagen. La verdad, no grabé mucho en varios lugares, sin embargo, les estaré mostrando algunas fotos a lo largo del video. Llegamos a un restaurante en el cerro de Montserrat. De entrada nos pedimos las famosas arepas, después llegó la gloriosa bandeja paisa, algo muy típico de acá. Y para cerrar, con broche de oro, unas ricas oblegas con arequipe, mermelada y si no me equivoco, creo que también tenían lechera. Y sí, este soy yo, antes de que todo se fuera al carajo. Aquí nos subimos a un columpio que se sentía bastante, bastante adrenalina, miedo, por así decirlo. Pero en cuanto llegaba hasta arriba, lo más que se sentía era en cuanto te soltaba. Ya después cuando se balanceaba, era más relajado. Pero el problema era en cuanto te soltaba, ahí era donde se sentía la verdadera adrenalina. Estuvo bastante, bastante bacano dirían aquí. Medellín, una verdadera chulada, sinceramente. Y aquí llegamos a Guatapé, una de las ciudades que más me gustaron. Aquí les dejo unas fotos y estas vistas que ustedes ven en el video se llama la Piedra del Peñón. Que llegamos un poco tarde, por eso se ve nublado. Pero aún así disfrutamos bastante de este hermoso lugar. Estas son las famosas motochivas, que es como un taxi, pero pues en una motito de tres llantas, para lo que no se conozcan. En México existen, aquí en Colombia también existen. Este es un restaurante bastante típico de Barranquilla, que tenía esas frases que ven en su pantalla. Que no las entendí el todo, si hay algún colombiano por ahí, que nos diga qué significa culo de liga. Y manda huevo, esas si no las entendí. Alguien que me lo diga, se los agradecería muchísimo. Porque sinceramente las demás las entendí, o al menos las relacioné. Pero esas dos, sí me causaron una confusión. Igual el restaurante estaba bastante, bastante bonito. Muy buena la comida. Llegamos a Cartagena. Aquí nos quedamos un día y una noche, que era como una especie isla, la verdad no sé. Pero aquí están unas imágenes. Se llamaba Casa, bueno se llama porque todavía está. Se llama Casa en el Agua. Y eran como dos horas en lancha. No saben cómo sufrí en esas dos horas de lancha. Pero al fin llegamos. Aquí les vamos a dar, bueno les voy a dar. Vamos. El camarógrafo y yo. Aquí les mostramos más o menos cómo era el lugar. Aquí vamos revisando los cuartos. A ver qué tal. Vean la vista por allá. Camarógrafo, la vista. Míralo. Ahí está. Watchen la vista que tenemos por ahí. Y demás. Seguimos viendo los cuartos. Muy bonito. Muy chévere. Como dirían en Colombia. Bastante, bastante bonito. Por allá donde ven hasta el fondo. Es la isla de la cruz del islote. Una de las islas más pobladas del mundo. Esa sí es. Una isla que rondan entre 800 y 1000 habitantes. Si no me equivoco. Muy, muy habitada para estar tan lejos de la ciudad. Un guía de la isla nos mostraba cómo eran que vivían. Incluso tenían su propia iglesia, su propia escuela. Donde tenían alrededor de 170 estudiantes. Algo así nos estaba diciendo el guía. Tenían su propio acuario. Donde ellos mismos alimentaban y cuidaban a sus animales. Así estuvieran en el mar abierto. También había tiburones. Es que la neta a mí me dio mucho miedo. Yo no me metí. Los turistas. Varios turistas sí se metían. Pero a mí sinceramente me dio mucho, mucho miedo. Como pueden ver. Ahí están cariciando al tiburón. Pero no, 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 no. A mí se me puso la piel de gallina. Como en este salto de aquí. Aquí llegábamos a un barrio llamado Getsemaní. Donde probamos esta rica arepa. Que era rellena de carne y pollo. Si no me equivoco. Y nos encontramos a este señor. Que tenía toda la actitud con su canto. Bueno pues gente, nosotros ya nos alimentamos. Ya comimos a hacer más tiempo para abordar el avión hacia México. Que sale a la 1 de la mañana, hora de Colombia. Y aquí son exactamente las 4.34, entonces son 7 horas. Ya estábamos abordando el avión aproximadamente. Entonces vamos a seguir haciendo tiempo por acá. Ya nos vamos para Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¿Qué onda gente? Ya estamos en casa. Ya llegamos a México. ¿Qué tal mi playera, eh? ¿Qué tal? Un regalo especial que nos hizo un amigo de allá. Algo bien, algo chulo. Muchas gracias por ese regalito. Tú sabes quién eres. Gente, espero les haya gustado este video. No iba con la intención de grabar mucho. O sea, no era como que cada cosa grabar. Iba más que nada a disfrutar. Pero salió algo a mi gusto. Estuvo bastante, bastante bonito. Espero te haya gustado el video. No olvides de suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Y gracias nuevamente por ver este video que es algo especial. No va a servir de anécdota. Y espero se vengan muchos, muchos más. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!